Cuando toca, toca, y ahora le toca a Tocache Me llaman por teléfono, yo pregunto quién es Es para una gira, ¿a dónde se puede saber? Vamos a Tocache Vamos a Tocache Tingo, 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 Tingo María Prueba de las lechuzas, Juanino Monzón Vamos a Tocache Vamos a Tocache Tocache Vamos a Tocache Vamos a Tocache Vamos a Tocache Que no les cuente el rock and roll Mientras que tocamos Toda la noche el mismo color Vamos a Tocache 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 O en el restaurante Marjorie Tocache 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 Más Tocache Gracias.